So, this shit crazy Estoy en la cima, pocas veces bajo En cualquier instrumental, sin duda encajo Tira shit de las calles, todo al carajo De lejos nos tiran de cerca, dan mano Como buen veterano, entrenando en verano Pa' mi no hay descanso, cualquier ritmo alcanzo Me tiran, me imitan cual león Me lanzo en la cara, un balazo, me estilo querido Requiere trabajo a un lado, tu shit Con Rally e Ignat, contando el país Se creen buenos, pero no suenan así Poniéndole a la pista más matiz Beats, don't fuck with me Beats, don't fuck with me De nuevo en el juego, tenemos el veneno Mi rap no es ajeno, no hago, intento Mordieron las manos, de quien te alimento Así es como se hace lento, man Se creen buenos, jamás lo serán Sonando buenos, pero con stack Y moviendo más a tener con Ignat Ya en el clan, bitch Ya en el motherfucker, bitch Es crazy clown Yeah, 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 yeah Yau, esos me quieren tirar Y no saben cómo la vida le esperes Yau, yau, yau Ey, esos me quieren matar Yau, de bajada quieren dar Yau, pero no lo van a lograr Yau, porque no me voy a dejar Sonando por todo el gero Así lo hacemos los traperos Con estilo fino mi amigo te digo Que el puto destino me hizo canejo Me dio una espada y me dijo Bajo mi ley ya siempre he crecido A nadie más que a Dios le he temido Herido, sufrido, ya bien vivido Tú a lo tuyo, yo a lo mío Mirando pa' arriba Ahora ni risa dan Precisamente pa' allá van Para el subrock de destrucción Nadie me dijo te apoyo cuando yo lo hace desde cero Cuando yo estaba en el gero Ninguna fucking persona me dijo te quiero Pero yo ahora que hay dinero Todos quieren estar conmigo y a serio O sea te viven en el infierno Y ahora que llego el dinero y con tu puta me sienten en el cielo Dando money y haciéndolo Cambié la hierba por un igual ron Vivir hasta todo el que me ayudó Incluso el que mierda no te dio Si estamos aquí Fue porque nunca me rendí Ahora vivo Sofre with my team John El Clown Bish With the fucking team Yeah With the stack Yeah Stay 23, 47 Nigga John El Clown Todo esta mierda hermano Y eso fue algo así En el Clown Bish Y 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